¿Te llevo la época vacacional? ¿No encuentras consuelo en ninguna de las personas? ¿Superman parece lejano para ti? No te preocupes, yo tengo todas las respuestas a tus preguntas. Solamente tienes que marcar 01800 y chel te zumba y todo está en la vida. Estoy percibiendo desde los astros una llamada, una llamada, sí, tengo una llamada, sí, dime, dime, tu nombre es, tu nombre es, espera, no me lo digas, lo percibo, tu nombre es Raisa, Raisa dime qué pasa. Oh, ¿cómo lo supiste? Es verdad que sí sabes. Oh, lo sé, yo todo lo sé, es cuestión de que preguntes a lo mundo mágico, tu pregunta y tus preguntas tendrán respuesta. Pues, es que todo empezó, todo empezó, espera, no me digas, es un hombre, es un escuadrón completo, ¿qué pasa? Dime qué pasa. Pues, es que no me ha pedido que sea su novia. Espera, el hongo tiene una respuesta, una respuesta para ti, son de Jolen, los muchachos de Jolen. Espera, espera, tengo algo más, estás triste y no has podido dormir. Sí, pero quiero saber, ¿cuándo va a pasar? Las naciones me están matando, no puedo vacilar el sueño. Tranquila, 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 tú solamente piensa en el hongo mágico, el hongo mágico tiene la respuesta. No te apresures, la fecha está pronta, la fecha está pronta. ¡Para escuchando! ¡La fecha está pronta! Creo que se nos está acabando el tiempo, la fecha está pronta, se cortó la llamada. La llamada se va a cortar, esperen, esperen, estoy percibiendo otra llamada, otra llamada es de los astros. Sí, bueno, ¿cuál es tu nombre? Espera, espera, no me lo digas. Sí, pero... Tu nombre es Héctor. Sí, pero... Héctor, ya estás en escuadrón. Sí, pero... Tu escuadrón es Jolen, tu escuadrón es Jolen. Sí, pero... Y tienes una duda. Sí, sí. Espera, sí, espera, creo que tienes una duda. Sí, dime, ¿cuál es tu duda? Gracias, por fin. Es que no sé cómo decirle a... ¿A quién? Espera, estoy viendo un hombre, un hombre. El hongo tiene un hombre. Son unas chicas de cadena. Sí, de cadena Emerald. Bueno, sí, pero es que yo creí que teníamos una relación y... Es sobre una relación, pero sigue. Yo quiero saber... Sí, sí, tú quieres saber... ¿Qué quieres saber? Pero... ¿Quieres, quieres, quieres saber si siguen siendo novios? Espera, espera, el hongo va a hablar. El tiempo se me ha acabado, lo siento. No te presuntes. Todo, todo está por acabar. Pronto ellas habrán una respuesta. Gracias. Esta fue la sesión de Chelte Zumba. Y todas tus respuestas serán solucionadas. Si no sabes a quién llamar y tu corazón no existe una respuesta, yo tengo todo el amor para ti. Tu respuesta está en el hongo mágico. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Jolen Noticias. Les informamos que el sábado 6 de junio tenemos nuestra cuenta en común con la cadena Emerald. La entrada será a la 1 de la tarde en el Parque Campestre de Washington en el Parque de Jolen y terminaríamos en misa de San Felipe, que es la iglesia de Emerald. Tendremos muchas actividades muy divertidas, juegos, dinámicas, ciclos religiosos, culturales, técnicos. Incluso tendremos un juego nuevo que vamos a ver qué tal pasa en este sábado, que los jóvenes Jolen van a compartir con esta nueva experiencia con las cadenas Emerald. ¿Qué más medidas tenemos? Como en material, primeramente los jefes tienen que llevar una rosa soltera que lance un balón de básquetbol y palos, ya que ellos van a enseñarles a las niñas de cadena algunos tejidos. Y las jefas tienen que llevar un nixle y cajas grandes de todos los tamaños de preferencia. Muy bien. Bueno, recordemos que la semana pasada los jefaturos de Jolen Fútbol tuvieron una convivencia en las ferias. Varios cuadrilleros fueron a acompañarlos, pasaron unos buenos momentos. Recordemos esos momentos. ¡Mirrime! ¿Vamos? Después nosotros estamos aquí en el Perfus, y nosotros estamos en el acero, con sus pantalones. ¡Uh! ¡No más box! ¡No más box! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Químico, que llamo a ada con más unos lobos, de la tiếpión, de la primera parrón. ¡Uh! ¡Quiero decir, qué llego de Jolen! ¡El cielo! ¡El cielo de Jolen! ¡Sue peces! ¡Neces! El obro de los jóvenes nos están ganando dos platanitos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y continuamos el siguiente... ¡Acerquese a participar cualquier espacio disponible, 10 derrotar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vale, dale, compadre! ¡Vale, dale, dale! El domingo 14 van a ser las inscripciones del campamento para la cadena Emerald. El sábado va a ser de 6 a 7 y media de la tarde. Y el domingo va a ser de 12 del día a 3 de la tarde. Ahí en San Felipe. Para que vayan todas, todos y se inscriban mucho. Muy bien, niñas. Acuérdense de inscribirse bien para la cadena Emerald para que tengan un campamento bien padre. Bueno, pasemos a recordar el aniversario de la semana pasada que los hermanitos de conquistas a Vic. El cual fue una sabércoles de Sovic. Hobbies. Hobbies, ¿verdad? Si no me equivoco, Hobbies. Bueno, pasemos a ver el reportaje de esta divertida experiencia. You know how it is, baby. Come on. She's moving like a rockstar. Moving as a punkstar. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami, mueve loca. Bésame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mi baila misoca. La mano arriba loca. Ya quítate la ropa. Bebamos de la boca, bebamos de mi copa. Bebamos de mi copa, ya muéveme la boca. Me gusta como tú, perreando poca luz. Falta y que me subo, ya no hay tabú. You know how it is, baby. Come on. El verano es azul. Amanecí maraverado, latinoamericano y el sol mexicano. Que manchamos las manos, un lado nos besamos. Ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, qué lío. Tú me quitabas el frío. Por tu curvita me guío. Dices que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando. No hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando. Dulce como el mango. Tú qué estás hablando. Si fue culpa tuya. No me montes la bulla. Yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla. Señor agente, me puso caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rock star. Moving in so close. Dale, no, no, no. Ya no te pones, dale, mamá. Muy loca. Estuvo excelente ese día a las albergas. Todos un poco quemados después de misa. Y la ceremonia de la final de las albergas. Tuvimos la bienvenida de nuestro nuevo capítulo de medias. Un aplauso para ella. Lo logró. Pasa a la siguiente noticia. El domingo 7, que es el siguiente domingo después de la junta con Emerald. El domingo a las 9 de la mañana tenemos actividad económica de Escuadrón Hole. Es importante, chavos, que asistan porque de esos fondos es cuando se puede sacar el dinero para sus premios de campamento. Y no es posible que vayan 3, 4 chavitos a esforzarse para que los premios sean de todos. Entonces, chavos, les pido que todos asistan, participen en esa actividad económica. Va a ser a las 9 de la mañana y en San Antonio vamos a vender las pulseras que siempre nos van dando tanto éxito. Y que sabemos que el logro de esas pulseras es para sus mismos premios. Y gracias a ellos han sido buenos premios los que se les han entregado los campamentos. Si no asisten, pues depende del esfuerzo que les den ustedes, los premios serán reflejados en ese aspecto. Otra cosa, el mismo domingo a las 10 de la mañana será la junta con padres de familia para poder darles toda la información del campamento. El lugar, la fecha, teléfonos de emergencia, cómo llegar, lo que tienen que llevar, todas las características para que sus papás se queden más tranquilos y les den permiso. Entonces, chavos, en verdad, díganos papás que asistan, que si no pueden asistir, nos manden un mensaje o algo para poder mandarles la presentación. Pero es muy importante que los papás estén presentes. ¿Vale? Ok. Y otra noticia ya por último es, niñas, compren playeras de polen, están muy bonitas, son estas, el mujer y el hombre. Y solo cuestan 80 pesos. Les esperamos, niñas, que este próximo sábado todas tengan su playera de escuadrón polen para poner una convivencia muy buena. Bueno, estamos aquí reportando para... Oh, no, no, disculpen, disculpen. Me están acá en decir que tenemos a Gabo haciendo su reportaje. Adelante, Gabo, contigo. Muy buen reportaje, Gabito. Ya te extrañamos, te esperamos ya en los primeros de agosto de regreso Gabo con nosotros. Entonces, esto sería todo por parte de Jolem Noticias, su servidor Funk. Y Malini. Espero que disfruten mucho la fonda. Tenemos aquí un rescatado. No, no, no. Pero en Getty. Estamos aquí reportando desde Chihuahua. México. En Jolem Noticias. Con Ruth. E Iván. Esperemos que tengan un buen día. Pues el clima de este sábado. Podemos percibir una ligera lluvia. Un poco de viento. Y a lo mejor una torreta. Para que se vayan preparando para un suéter. Pues tendremos tal vez una lluvia de 0.8 milímetros. A 20 kilómetros por hora. Y... Una temperatura. Una temperatura. De 32 grados como máximo. Y una temperatura mínima de 20 grados centígrados. Gracias. Esto es todo. Adiós. Adiós. ¿Estás cansado de verte gordo? ¿Estás cansado de no poder levantarte de la cama? ¿De comer solamente chucherías? ¿De no hacer nada? Galletas Emerald. Traídas desde las profundidades del lago verde esmeralda de Canadá. Tus propiedades naturales logran que baje de peso en un día. Óyelo bien. En un día. Sí. Un día. Si marcas ahora el 01800 Emerald. Puedes conseguir tus galletas. Y aparte un licuado especializado en reducción de peso. El cual te ayudará a pasar tus cursos de iniciada, adestrada. Y aparte hasta puedes ser religiosa. Adelante. Llama a galletas Emerald. Laboratoria Escolia no lo está. Marcan estos momentos al... 01800 Emerald. Vamos a ver los resultados. Después de un día... ¿Una galleta? ¡Sí, sí, sí, sí! Ya lo saben. Si quieren una galleta, llamen al 01800 Emerald. ¡Compré, lo estoy viendo!